Ey, ey yo, ey yo, puedo hacer lo contrario Hagarnos freestyle, macho en su suelo Vos nos vas a poner con el triplo que se ponen muy solo Tu pose de mierda la se hace en todo No me voy a que vienes, pedotudo Vos no sos un freestyler, en realidad es como en los aires Ya fuera del quinto, vos nunca fuiste nadie Sabes que no olvido, hijo de puta, te manco por bobo Hoy vas a quemar en el lobo, tus ideas son como tu diente Porque te faltan casi todas No me voy a que vienes, papá Hijo de puta, sabes que no hago mazotario Rapeo desde el barrio, una vez ya en las plazas Y tan chicas lo jeten en el escenario ¡Ahhh! ¡Tira! Ey, hijo, hay que pido lo ha sentido Querer competir, sabes que no rimo Su voz te elimino, la voz te cambió la vida ¡Pero yo cambio tu destino! ¡Ahhh! No vas a poder competir, entende que yo soy un animal Saca el micrófono y se crea su normal Yo saco el micrófono y lo reviento el guapo ¡Ahhh! Me da buena la que viene Me da buena la que viene, que se anima Mi papá desde los noventa tira arriba Escucha tu caneta que trabaja en la oficina ¡Ahhh! Me da mucho de tu madre Perdoname, poco amas de tus dientes Es verdad, a vos te falta la dentadura Pero a mí me falta oponentes ¡Ahhh! ¡Ahhh! Por este pelo rimo Pico de puta Me cumplí con el mismo No te llegas ni a vos No estamos en el quinto Y no te sirve tu favoritismo ¡Ahhh! 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 Sí, pero evidentemente Controlo yo uno, lo polo y controlo tu mente Vos no sos carnada Evidentemente Sos una lombia y soñando con ser serpiente ¡Ahhh! 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 Te duelas, te llamas Marta ¿Qué onda? Le robaste el nombre a tu abuela ¡No te mando! Todo vez que agarro finta al bueno Sabes que en mi rima hoy te gana, bro ¡Ey! ¡Claro! ¿Qué? Yo soy el del momento Y vos sos el típico envidioso Que sueña ser como yo ¡Sí! Vos vas a querer competir contra mí Sabes que el rimo con free Este dice que es un logaritmo Sola boba la retoba el toga en el ritmo Es rapea por eslogan y no logra el ritmo Eso me sale, eso me sale Manigo los rimos y domino vocales Vos no vas a poner competir Cada vez que haces la rima Mi rima te sale ¡Ey! ¿Quieres competir conmigo? Sabes que los rimos hoy salen Sabes que mi rima te aparte En el estándar Son artes marciales ¿Querés hacer freestyle? Pero yo sonrío Aunque me critiquen Yo te tiro rap sombrío Después de la vez pasada Contra este crío No vuelve a ni la técnica ¡Hasta adelante, mi lío! ¡Ey! ¿Cómo vas a querer rapear? ¡Hijo de puta! ¿Sabes que te rima con flow que te pego? Yo a vos te comprendo ¿Querés hacer freestyle? El fuego yo te prendo Y se nota que le sigue doliendo Mi rima nunca se para ¡Puta vos te para! No vas a poder competir Mi rap hoy no se compara Después de la anterior ganchada No me volviste a mirar Con la misma cara ¿Qué estás contra Messi? Te vas a comer los goles ¿Querés hacer freestyle? ¿Algo para que te embole? Yo no te voy a hablar De que te copias al compare Pero vos te noto con parecidos españoles ¡Ey! ¿Cómo vas a querer rapear? ¡Hijo de puta! Yo te mato Y yo lo paso de la órbita Vos sos un pamiro Un payaso Te doy Un tortazo Que yo me copio de españoles ¡Bacho! ¡Qué hipócrita! Si sabés que no sos bueno Yo gano en mi cancha Y hasta estando en tu terreno Sueno Primero de la métrica Le pesa un jetín Y ahora se cambian el hombre A los hijos del tueno Claro que no te golpes los golpes de estructura Y si no te duelen es porque tenés la cara dura Vos querés hacer freestyle No entras a mi escultura Soy el rey de tu templo Y vos una basura ¡Qué cara dura! La concha de tu hermano Que copio yo Y vos sos el dam con granos Tomaste el palo Yo igualmente a vos te gano Querés la revancha Nos vemos en el escenario Mi hermano No querés competir conmigo Y hoy tu frase es robo Soy tu profesor Y te doy la clase Bobo Hago que te digo No lo paces Solo Tu técnica de mierda La soy de esto Mi rap es cinco Con estilo Rimo y te la clavo Que derramé Tincantarado Se nota que chuparle la pija Al dam no te sirvió demasiado ¡Ay Dios mío! Me están afuera Entendé que mi rap Venezuela No me llegas ni a la suela Tengo 14 años Y vengo a matar al Bobo Nueva escuela Suena bien tranquilo ¿Sabes que los ritmos? Con eso que vengo Que te mata suena Sabes que te rimo Soy la gran ramera Pero contra mí Tu técnica te va pa' afuera Yo no lo suelo No me rimo bien O yo lo suelo Vos no vas a poder competir No te tengo miedo Pelotudo No te creas bueno Que tus técnicas Se quedan dentro Bajo el suelo Te mando para afuera ¿Qué? ¿Qué? Mi rap es basa Sabe que mi rival me pasa Quiero que me te conecte el pasa Puedo robar tu estilo de mierda Y igual te mando para casa Guayo Te rompo es algo obvio Yo Te gano es algo obvio Puntline Apuesta en escena Único Y un puto que le robe El estilo a su novio Tanto freestyle Esto rap improvisado Vengo a matar A lo que tengo acá al lado En el quinto No sirve tu favor Y Timotega En el escenario Aunque vos seas un refugiado Mi rap es estratega Quieres competir A la meta Está y no llega En realidad Te quedas En silla de ruedas Vengo a bajarte Los dientes Que te quedan Y te iba a darte plaza Llevamos a donde quieras Que te gano Está en tu plaza Perdóname Sabes que los rimos Es el infierno Tú sos la chispita Porque sos mi hijo eterno ¿Quieres competir? De push line Te doy un exceso Hablo hip hop No sabes que es eso Rimo hoy es tu regreso Lo único que va a quiebrar Guacho Son tu hueso En el escenario Como vino a la final Este otario El mejor de los cindarios Habla de que corre Y este puto Va a correr De mi barrio Rimo Piola De hip hop Soy un incógnito Entendés que Rimo Puela Yo lo vomito Ni no ni no Si vos sos un tóctito Que me traigan la fuerza Y me saquen a este homogólico Con nadie Entendés que mi Rimo Es Jeffrey Steiner Cuando Rimo No me para nadie Con 14 años El campeón de Buenos Aires Y la que viene Hijo de puta Mi rat que lo expresa Le dije que iba a ser una leyenda Y por eso hoy yo Cumplo mis promesas No me para nadie Entendés que lo rimo Con el flow que viene con estilo Que a vos te irrita Que miras Con esa carita Lamentablemente Sos el nuevo cebollita Quieres competir Vengo a romper tu culo Hijo de puta Represento como el cúculo Punto como un protagón De crepúsculo Bueno y Dani Es el que es Dani Del minúsculo La concha de su putísima madre Yo te la voy a acotar Replicas son muy bueno La podés acotar Pero en el trueno Solo hay uno Y eso nunca va a cambiar No vas a poder competir Es una mierda Mi camino se empieza ¡Tiempo! Perdón por la cara Evidentemente No vas a poder competir Con coeficiente Evidentemente Quieres que vayas al jala Porque te hago una humillación Con tu gente ¿Qué voy a ganar? Escúchame, pibito Yo te dejo en tu lugar Si tú eres no solo hay uno Y eso nunca va a cambiar Porque me tenés que nombrar Para poder ganar Para jugar ¿Sabes que lo sueno? Hijo de mi puta Vengo pa' prenderte fuego Mi rima se gana Porque no sos bueno Tengo mala fama Pero talento bueno Vos querés competir yo Te rompo el autoestima No tienes juego Subiste a la tarima Vos escribís Repetir arriba Me tope contra dos Pajarita de la vecina La vida es de frente Te rompo el culo Vamos de las lados Más puramente el muro Lo hago Cuando yo en futuro Le hago te gana el pasado ¿Sabes qué te la rima? Con el flauco Te enfrento la sentina Que te caen las lágrimas De mi nido a la violada Más intensa de tu vida Ey guachín Poneme calorse Yo a tu edad Ya arrancaba con los dioses Esa no era bolureza Esa es la bomba A los 14 años Vos estabas enterrado En el barbón Te engañamos de ti Queremos competir Con su rit Es fin Yo rompo tu machín No grita el marichín Que no la agita No es el fin Te vives en el barbón La cajita Pa' leer Cada vez que venes con el cielo Lo que te pasa Sabes que sos un incógnito Vos nos pasamos de competir Cada vez que te la rima Te matamos por un agólico Entendés que la rima Con el flauco Estaba en el cólito Ves que es fácil guacho Es cumplirse el código Te rompo la cabeza Entendés que yo voy a ganarte El corazón Yo ha ganado tu carne Guacho Es lo que pasa por subestimarme Me rompo Te metes Fíjate el bueno Mando a este paquete Ahora soy chico Pero sos un pete Vos a mi edad Jugabas a los juguetes No te amores en plena Manos arriba De toda la gente Desespera Para que venís acá Dándote de fiera Si todo el mundo sabe Que te vas en la primera Con el flow Te la clavo en el arco Hazé como Juana de arco Quisar como una puta No significa ser hardcore Rimo de los bajos Sabes que no es mi trabajo Sabes que rimo lo caco No vas a poder hacer una mierda Guacho Yo te invito A como me quedas bajo En esta gente la rimo La rima yo pego lo bajo Punch, la escopete Vos me trinca Y no decís un carajo Cuando empiezo Entiendes vos señor No vas a poder competir Que no ves que vienes con el estilo Que te mata Que lo siento Tengo que ir atento Seguir concierto Porque toda la gente Que estaba presente Sabes que no queda Duelo el tiempo Tengo que te suene Entendes con el flow Que te mata Rimo que te sale Me subestima Por ser chico No te sale Aunque sea grande Y hoy vas a usar pañales A mi no me bajas Cuando agarro fiscal bueno Que se anima Al mejor de la Argentina Puedo ser bendito Pero robo con cabeza Estoy en la silla No respeto a los raperos Del hable hispano No respeto al trueno Versión peruano Basta querer rapear Vos sos una copia Puntos yo soy el real Oye Para competir No es la consecuencia Lo que pasa Que vos nunca te les ciencia A la empata La inteligencia Y va a ser suero Cuando gane competencia Oye Este trueno no es tonto El DJ es para tanto La competencia No es para tontos La competencia Es para verdadero MC Y si no es para tonto ¿Qué carajo haces aquí? ¡No! Cuando en este juego No van a poder competir Cuando yo lo hago de nuevo Yo me llamo Dominic Y rapeo de nuevo Yo rapeo despacito Porque me faltan los huevos